¿Qué tal amigos? Somos Rúpulos de León Algo para los enamorados Sension Live Sueña Cierra tus ojos Toma mis ojos Las manos y el brazo de tu fuerza No me dejes sonar Escucho el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuánto amor Lo feliz que soy Que si eres esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte Te subiría hasta las nubes No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo No me importaría Pero no me importaría ¡Gracias! Quiero esta noche Robarte tus labios Un sombro de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y que él te seguiría aunque me suelte de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Y que yo por amarte No me importaría moriré entre tus brazos Y que yo por amarte No me importaría moriré entre tus brazos Gracias.